Bueno, buenos días a todos y bienvenidos una vez más a la Escuela Organización Industrial, a EOI, a este nuevo viernes DEC que organizamos desde la asociación. Creo que es el tercero, si no me equivoco, es el tercer viernes DEC que realizamos en esta casa, en la escuela. Y siempre digo cuando tenemos aquí eventos, hemos tenido viernes DEC y otros eventos de la asociación, que recibir a los socios y a las personas vinculadas con la asociación es como recibir a gente muy próxima, por lo que supone EOI dentro de la asociación y lo que es la asociación para EOI como parte fundamental. Para nosotros que estuvimos en un movimiento fundacional de esta asociación, pues ver que evento tras evento se sigue convocando y conseguimos convocar a profesionales vinculados con experiencia de cliente, pues es una satisfacción y nos refrenda en el hecho de, como escuela, haber apostado por la asociación. Bueno, os quería comentar algunas cuestiones antes de dar paso a David Barconada. Primero, sabéis que el día 4 de octubre tenemos el congreso que organiza la asociación, el congreso de experiencia de cliente, el congreso anual, que este año lo hacemos en CaixaForum. Y a tal fin tenéis que, además, la estrenamos hoy, la web Impulsando Experiencias, que es una web en la que podéis, os digo que la estrenamos hoy, la ponemos en marcha hoy, y ahí podéis encontrar toda la información sobre el congreso y llevar a cabo la inscripción. Asimismo, ahí también podréis encontrar una iniciativa que hemos lanzado desde la asociación este año, que es vinculado con la fecha en la que organizamos el congreso, el 4 de octubre. Hemos organizado durante toda esa semana lo que es la semana del Customer Experience, intentando que todas las empresas puedan volcar iniciativas relacionadas con Customer Experience en esa, bueno, ahí lo tenemos, dentro de ese portal y desarrollar todo un movimiento, no solamente un día, que es el congreso, que es un día muy importante, lógicamente, pero que toda esa semana esté vinculada con experiencia de cliente. Luego, un llamamiento también a los profesionales, porque el 29 de noviembre, desde la asociación tenemos la certificación para los profesionales, la certificación de DEC, que nosotros estamos intentando desde la asociación que los profesionales se acrediten como tal. O sea, hay un reconocimiento y que el que sabe realmente se pueda reconocer. Y para eso hemos lanzado ya desde el año pasado la certificación y tendremos un nuevo examen, una nueva prueba en Madrid, el día 29 de noviembre y a finales de octubre todavía tenemos pendiente confirmar la fecha en Barcelona. Yo os digo que el tema de la certificación es importante y nosotros, como escuela, de hecho, es algo que nosotros nos dedicamos a la formación de profesionales y a la formación de profesionales en este ámbito, pues es importante. Os decía que nosotros, como escuela, que estuvimos en los inicios de la asociación y estuvimos en todas las clases porque queríamos justamente que hubiera un reconocimiento o que hubiera profesionales dedicados a este ámbito. Y en eso estamos. Nuestro programa de formación, el programa ejecutivo de experiencia de cliente que fue pionero en este ámbito en España y que ahora cumple ya tres años y comenzaremos una nueva edición próximamente, pues está ligado con eso. El hecho de que los profesionales se puedan formar y luego desde la asociación se puedan certificar. Y que cuando la gente habla de… o los profesionales hablan de experiencia de cliente que realmente haya profesionales certificados que al final es en beneficio de los que sabéis, de la gente que sabe de esto, que no haya outsiders en este ámbito. Yo voy a hacer la palabra a David. David es una persona para nosotros muy especial, David Arconada, porque también estuvo en este movimiento fundacional que os decía antes e incluso en el proto-movimiento. Cuando nosotros aquí montamos el programa de experiencia de cliente, pues David fue nuestra cabeza, que nos ayudó y nos lideró en definitiva el programa y es el director del programa. Y hoy es el que va a liderar este viernes DEC y es el que lo ha organizado. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Me decía Pedro que había overbooking, lo cual me alegra. No debería ser yo quien diga que le alegra el overbooking, pero a mí me han dicho que hoy había overbooking. Bueno, muchas gracias a la escuela, que para mí es como mi casa, con lo cual estoy encantado de estar aquí. De nuevo, gracias a vosotros, gracias a los colegas que les he engañado y les he sacado de su día a día para que vengan a contarnos cosas muy interesantes. Además de amigos, tres de ellos, tanto Javier, Carlos como Daniel, además son profesores en mi programa, con lo cual, bueno, pues amigos y colegas y con Alberto, pues también le agradezco muchísimo que haya venido. Bueno, una pequeña sola introducción y dejo a los protagonistas, que son ellos junto con vosotros, la sesión. Cuando la asociación me propone organizar esta sesión, yo estoy encantado porque es la gran pregunta a la que todos nos encontramos, ¿verdad? Oye, pero esto de la experiencia de cliente es rentable, ¿verdad? Entonces, en algún momento de nuestras vidas, de nuestro día a día, seguro que os habéis encontrado con esta imagen, que os han dicho, oye, vale, oye, que esto está muy bien, el sentido común dice que cliente contento no debe ser mala cosa, pero claro, eso lo traducimos al lenguaje que entienden los de arriba o estamos un poquillo jorobados, ¿no? Entonces, todos en algún punto nos encontramos con el gran dilema de cómo traducimos la mejora sostenida de la experiencia, la satisfacción de nuestros clientes a términos económicos. Por gestionar expectativas, no traemos la fórmula, ¿eh? Si alguien piensa, no la habríamos hecho la sesión gratuita, si hubiésemos traído la fórmula, es una broma, pero no traemos la fórmula exacta aplicable a cualquier organización de cómo traducimos incremento de satisfacción en ROIC. Yo, personalmente, he pasado por varios ejercicios en distintas empresas intentando hacer la traducción, ¿eh? Y os aseguro que hay fórmulas, modelos y se puede, pero no hay ningún modelo estándar y, además, no hay ningún modelo perfecto. Lo que sí que es verdad es que todos nosotros, cada uno en su entorno, tenemos determinadas claves que otros colegas pueden utilizar, eso sí, ¿vale? Con lo cual, el objetivo de la sesión y con la intención que le hemos montado los cinco colaboradores de la misma, es intentando daros algunas claves que humildemente cada uno de nosotros en nuestro día a día hemos encontrado ante esta gran pregunta de cómo traducimos la experiencia del cliente a un driver que ayude a mejorar la renta de nuestras empresas y esperemos que, por lo menos, con que os llevéis una o dos ideas interesantes para vuestras empresas, esto será un éxito. La lógica de la sesión, porque tiene algo de lógica, aunque la haya organizado yo, arranca Javier, Javier Gallardo es el director de experiencia de cliente de Saje y va a compartir con nosotros una visión holística de cómo la experiencia de cliente influye en determinados drivers comerciales de atención, etc., que pueden ser traducibles a términos económicos. Dará paso a Daniel, Daniel Sánchez es el director de correos, director comercial de clientes de correos, y Daniel va a aproximar de una manera o de un prisma un poquito más comercial cómo ese mundo comercial cliente se habla y cómo la mejora de la experiencia de cliente ayuda, sobre todo, a vender más. Y, por último, Carlos, Carlos Macías es el director de experiencia de paciente o de relación con paciente del grupo HM. Va a cerrar la sesión aproximando la mejora de la experiencia de cliente desde el mundo de la atención al cliente o en su mundo al paciente y como eje transformador de la estrategia, en este caso, de un grupo hospitalario como es HM. Y, por último, Alberto, socio de Lookup y líder de la parte de experiencia de cliente de Lookup en su consultora. Bueno, va a compartir con nosotros un informe muy interesante sobre retail en banca y, además, va también a dar varios flashes sobre este link entre experiencia de cliente y rentabilidad. Intentaremos ajustarnos a tiempos, aunque vamos un poquillo retrasados, sobre todo para que tengamos tiempo de compartir preguntas, tanto de una manera más formal en la sesión como luego en el vino que tendremos después. Con lo cual, poco más. De nuevo, os reitero las gracias por estar aquí. Oye, y espero que estemos a la altura. Oye, y espero que estemos a la altura.